Muy buenos días tengan todos, miren que linda me queda esta camisita, entre que el color y que yo he rebajado como tres cuartos de libra, estoy muy contento porque eso es producto de mi movimiento, si, de mi movimiento físico, en el entrenamiento que hago toda la tarde en el mirador y de mi movimiento, digamos que de conocimiento sobre alimentación porque estoy comiendo un poquito más sano, así es que hay que moverse, hay que moverse física, intelectual, emocional, espiritualmente hay que moverse porque eso es lo que garantiza bienestar, siempre que usted va al médico le preguntan, ¿hace ejercicio? No, digo, tiene que decir que sí, entonces si usted se mueve usted dice que sí, porque realmente en sentido general todo el mundo, cada vez que voy a un especialista, pues me elogian el hecho de que yo hago ejercicio y entre las cosas que no tengo una vida completamente sana, pero intento hacerlo lo más que pueda y esto lo logro porque me muevo intelectualmente aprendiendo cosas y porque me muevo físicamente haciendo ejercicio todos los días, así que muchas gracias a ustedes por sintonizar el despertador y ahora vamos con uno de nuestros expertos, la verdad es que es un privilegio de profesionales, un privilegio contar con sus conocimientos, contar con su energía, aquí en el despertador y es el doctor Luis Bergez, buenos días doctor. Buenos días doctor Luis Bergez, con el doctor Luis Bergez vamos a hablar sobre un caso, sobre un tema muy importante que es la prevención del suicidio, todos los días de septiembre se celebra el día mundial de la prevención del suicidio de la asociación interna, promovido por la asociación internacional para la prevención del suicidio y avalado por la organización mundial de la salud, es importante que se traten estos temas, yo por ejemplo hace tiempo que vengo quejándome de lo mal que se maneja este tema en términos mediáticos, ojalá que para el día de mañana alguna, el CODOPSI, la asociación de psiquiatría o el círculo de psiquiatría o la asociación médica o la asociación de psiquiatras, pues mañana se refiera a eso, a cómo se maneja en los medios de comunicación lo que tiene que ver con el suicidio, buenos días doctor. Buenos días, para servirte como siempre. Gracias, gracias, muy amable doctor. ¿Cómo estamos ahora, cómo estamos en este momento en términos de la tasa de suicidio, en términos generales? Mira, en términos generales, las cifras mundiales nos hablan de que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. En el caso de República Dominicana, mantenemos un promedio en los últimos años de unos 500 suicidios por año, y eso es parte de lo que tenemos que detener para que esa cantidad no siga en aumento. Es bueno aclarar que eso anda por una tasa aproximadamente de un 5 por cada 100 mil personas, que todavía está por debajo de la tasa promedio mundial. Lo que quiere decir que no estamos dentro de los países donde se cometen más suicidios, pero sí las tendencias que se han venido observando en los últimos años deben movernos a la alerta, no a la alarma, así a la alerta, para implementar las medidas correspondientes. Sobre todo porque es en espacios donde se puede prevenir, donde usualmente ocurre, porque son escenarios donde interactuamos con personas que nos ven muy tristes, que a veces la gente afirma que la vida no tiene sentido, que se sienten muy solas por alguna razón, y son pequeñas señales que pasan desapercibidos y muchas veces escalan hasta convertirse en un detonante mayor. Bueno, doctor, yo tengo muchas preguntas. El suicidio para mí ha sido un tema interesantísimo siempre. Intenté hacerlo tres veces en mi adolescencia y eso me llevó de alguna manera también a tomar conciencia de lo importante de la vida y de lo importante de la salud mental para poder mantenernos a flote y regulados. Hay muchos temas con respecto a esto y, por ejemplo, hace un tiempo leía sobre unas tasas altísimas de suicidio en adolescentes homosexuales. ¿Se tiene alguna información reciente sobre esto, doctor? Bueno, recuerda que en los países donde hay homofobia, que es una manifestación hostil de rechazo, se vulnera un aspecto fundamental de la salud mental, que es la aceptación que un ser humano debe recibir de otros. Recuerda que la mente y el cerebro son procesos mentales y el cerebro es un órgano que se nutre de experiencias, vivencias, sobre todo de interacciones. Y si esas interacciones son hostiles, si esas interacciones recalan en eso que nosotros llamamos el rechazo social, llega un momento que la persona vive un proceso que recibe el nombre de soledad existencial, que también le llaman soledad afectiva. Y ese fenómeno de soledad afectiva y de soledad existencial, pues, influye para que no le vean sentido a sus vidas en un momento determinado. Así que hay que tener cuidado con esto porque muchas veces estos detonantes tan fuertes que vienen de procesos sociales, de hostilidad y toda esa rabia que a veces se vierte en determinadas poblaciones empujan. ¿Se sabe que el grupo poblacional es más tendente al suicidio, doctor? Bueno, los hombres, más que las mujeres, definitivamente en términos generales. Cuando tú ves las estadísticas mundiales, estamos hablando que el 79% de los suicidios lo cometen los hombres. ¿Por qué? Últimamente se ha visto una tendencia de que dentro de las mismas mujeres esos porcientos han ido aumentando, pero entre ellas. Pero cuando tú hablas de las variables género, te vas a dar, sexo género, te vas a dar cuenta que es abrumador, abrumadoramente un fenómeno masculino. ¿Y a qué se debe, doctor? Primero, los métodos. Los métodos utilizados por los hombres son más violentos que los que usan las mujeres para intentar suicidarse. Eso influye para que se gane más tiempo y se pueda auxiliar a la persona. En segundo lugar, es más fácil tú detectar cuando una mujer tiene un problema emocional de esos que correlacionan alto con el suicidio, entre ellos la depresión. La depresión es, de todos los trastornos mentales, el que correlaciona más alto con este tipo de fenómenos. Las personas suelen darse más cuenta cuando una mujer está deprimida que cuando un hombre lo está. Recuerda que los hombres ven cualquier manifestación de enfermedad mental como una señal de debilidad. Y lo que hacen es que montan todo un encuadre para que no se perciba que ellos se sienten así. Muchas veces estos fenómenos emocionales lo que hacen es que lo desplazan a través del consumo de alcohol. Otras veces lo desplazan a través de la generación de algún tipo de adicción o a lo sexual o otro tipo de patrones. Y tú ves una persona que es más hombre que todos los hombres y no te das cuenta que ese hombre lo que estés ocultando una depresión. O sea, eso no pasa con frecuencia en el caso de las mujeres. La mujer es más dada a conversar, a hablar de cómo se siente. Mira, Juan Carlos, no quieras tú saber lo importante que es la comunicación en la salud mental. Porque cuando la gente comunica ya sale hacia afuera todo aquello que le oprime. Y el otro puede saber a través de tu discurso si tú estás sufriendo o no y cómo puede activar una red de apoyo para ayudarte. Lamentablemente esta cultura le sigue negando eso a los hombres. A las mujeres se les incentiva, pero a los hombres se les sigue negando. Por todo esto de la ignorancia, por todo esto de las manifestaciones hostiles, los mismos procesos ideológicos, políticos, de opresión. Recuerda que incluso hasta en la antigua Grecia y Roma se decía que el amor enfermaba al hombre. Y a San Valentín, un emperador lo mandó a matar porque cazaba a las personas. Porque él entendía que los hombres también teníamos derecho a amar. Entonces fíjate de dónde venimos. Venimos de una cultura opresiva en términos emocionales. Y esa opresión emocional termina con la vida de mucha gente en términos de suicidio. Aquí tuvimos un caso muy particular, doctor, en donde una mujer joven logró finalizar su vida y la de su hija. Y a nosotros nos impactó mucho, a la sociedad le impactó mucho. Porque quizás yo pienso que es un fenómeno quizás de suicidio, digamos que colectivo o masivo o demás de una persona que no es que no abunda. En este tipo de cosas, ¿qué pasaría, qué estaría pasando por la cabeza, del punto de vista psicológico, de esta mujer que se llevó a su hija consigo? Miren, el problema es que muchas veces no pasa nada. Ahí es que está el problema. Porque cuando la persona deja de pensar y se da ese blanqueo mental, es cuestión de segundos. Hay un órgano dentro del cerebro que se llama la amígdala. La amígdala es la que procesa las emociones y envía la señal a la parte del cerebro que toma decisiones. Cuando eso se bloquea, hay como un nubarrón donde la persona puede hacer cualquier cosa. Por eso, cuando una persona está sufriendo, hay que apoyarla, hay que acompañarla. No podemos ni debemos burlarnos del dolor y el sufrimiento de un ser humano porque la acumulación excesiva de esta sensación mental tan desagradable puede llegar a un punto donde se bloqueen todos esos órganos y esas pistas, esas formas que nos dan acceso a tomar decisiones correctas, decisiones que son racionales. Entonces, todo lo que es la burla sobre los sentimientos y el sufrimiento de los demás se convierte en un detonante. Y la falta de una intervención oportuna, el no tener disponible a la persona adecuada en el momento oportuno, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Doctor, la importancia de que los medios de comunicación nos hagamos conscientes, nos sensibilicemos con respecto a cómo manejar en términos de información el suicidio. ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, de no decir la forma en que la persona logró terminar con su vida y qué lenguaje debemos usar nosotros para que una información no se convierta en un ente o en un recurso que masifique estas acciones? La primera recomendación es que los medios entiendan que la primera vez que se demostró que se produjo un suicidio provocado por un medio de comunicación, que era el libro, que fue aquella famosa obra de Bob Van Gogh sobre el padecimiento del joven Werfner. Fíjate que muchos jóvenes alemanes y otros jóvenes del área de Europa Central se suicidaron después de leer esta obra. Y cuál fue el gran aprendizaje que este autor describió de manera pormenorizada los métodos utilizados por el joven que se suicidó y además de eso convirtió a este joven en un héroe por haberlo hecho. Esa es una doble combinación que en los medios de comunicación debemos tener en cuenta. Nunca deben visibilizarse los métodos, pero tampoco debe visibilizarse la posibilidad de convertir en un mártir al que tome esta decisión. Es más saludable enfatizar la orientación hacia el núcleo familiar cercano para proveer eso que nosotros llamamos apoyo. Es más importante hablarle a las personas de las diferentes opciones que tienen para manejar los conflictos normales de la vida. Es más necesario señalizar las diferentes vías llamadas de auxilio, por ejemplo, el mismo 911 y hay otros teléfonos a los que se puede llamar. Buscar ayuda profesional a tiempo, estar al lado de la persona con la que más confianza se tiene. O sea, todas esas formas de viabilizar el apoyo es más saludable que la parte morbosa con que muchas veces se refiere en los medios al suicidio. Es bueno aclarar que el suicidio es de todos los fenómenos mentales que pueden llevar a un final fatal el más contagioso. Y la viralización desde los medios de comunicación provoca un efecto que recibe el nombre del efecto llamada. Ese efecto llamada es un efecto imitativo que cuando no se maneja bien la información, entonces puede recalar en una mayor cantidad de actos cometidos. Bueno, gracias doctor Vergés por esta información tan importante para un público que lo está necesitando. Nosotros ahora mismo estamos evidenciando las necesidades en términos de salud mental que tiene la población, no solamente dominicana sino mundial. Creo que es de las cosas buenas que dejó la pandemia porque de lo que en un momento dado se habló como mito, o se mitificó o no se trataba, hoy día ya lo estamos conversando. Y como decía el doctor Vergés al principio, pues eso es ya un paso de avance. Mírenlo ahí, los contactos del doctor Luis Vergés en orbertovergés arroba gmail.com y su número de teléfono 809-688-5292. Llámele, llámele, llámele y usted va a ver que va a ir, solo con la llamada ya está consiguiendo un poco de salud mental.